Si tienes rango, te recomendaría rango así. Chakara y Nacivo tenemos de rango. Para empezar, vea si estás. Trae a híbrido. Ah, qué fresco. Ay, hay un pobre preiguacal. ¿Qué es el pobre? Ay, sí, qué vergüenza. Mejor se bajó del caballo. Mejor a pie, dice. Mejor a pie quiere ese caballo. No sé, ¿de quién están hablando? Ahora sí quisieras que trajéramos un trenecito, ¿verdad, marico? Mira, no le digas así a tu rey. El rey de... Ay, güey, ¿hasta de Sagara? De... Terralia. De aquí no es el rey de nadie, ¿eh? De todos los que estamos aquí no es el rey de nadie. ¿De Tral, no? De Sagara, incluso la vicepresidenta de la empresa. No, 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 no. ¿Luego se ofustan? Luego, míralo. O sea, Tral era más chingo porque ese ni siquiera el presidente de ese güey solo estaba a la hora de los madrazos. O sea, era igual chefe. No era como que ese güey se dedicaba a ver quién construía algo a los... A ver la gentuza como tú. Sí, quién construía las escuelas, esas mamás. No, Tral era puro a la hora de business. ¿Se salvará? Ay, 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 diablo, matenlo, matenlo. Es que ese brother está a punto de morir y... También ese güey es gordito, luego no se muere fácilmente. Sí. Agarra todos los talentos que veas de tu martillo. Y ahí lo vas a dar mejor. En el primero escogiste el rojo, el rojo? No, no importa cuál le agarre, pero agárralos de tu martillo. El martillo... No, agarra el blue. Ah, ok. Blue yourself. Síganme, perra. No lo sigas. O sea, tú no, tú no. Las otras perras. Tú no, Swift, los demás. Ah, no, que yo estaba en mi casa. Yo lo quería curar, güey, pero no se pudo, cabrón. Son, Juan, Chico. Eh, diablito. Muy... Todavía soy unión, yo te entro, no. Sí, eh. Agarra, 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 agarra. Son... Me estapan los tomatitos. Tienes la de no rain, esa me gusta. Eh, sí, sí, está. Está en el playlist ahorita. Más tarde sale. También la de... No. Debe ser cuando son que hay que... Desmuteo ese bot. Ahorita está sonando... Está aquí en física el arco. Ajá. Sí. Esto está bueno. Es que tenemos buenos gustos to come, man. Excepto por el Poi 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 que puso este pervertido. Poi 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 Poi. Poi 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 que la fusión. No, no está mal. La fusión. Puso la de Poi Poi Poi. La Poi Poi Poi. One, chico Me pedo, yo aguanto ¿Qué aguantas? ¿Que te peguen? Claro Te pegas que no te quiere, güey Me encanta Así me siento vivo, dile a la, dile Me lastimo para sentirme vivo Bye Frowning Ah, pinche venenito no la mató Uh, uh, uh Yo miro que ese rayito del martillo no hace mucho daño Ah, ves que necesitas stackearlo Pero rebota Sí, después si hace, tú aguanta Sí, realmente no importa No, no trajo el stackeador Aparte, el rayito es el que te cura O sea, te cura bastante Y después le va a dar a los O sea, sí, a fuerza le da a los flacos Sí Así como estás haciendo Pegas, pegas, te sales El rayito cura todo, sí, sí El martillo es el que más pega Sí Pero, pero, pero Tú no te metas luego, luego, güey Tú te metes ya que veas que alguien está con un poquito de vida Porque una vez que estás adentro Te van a dar de madras Tú rayito, rayito, rayito Y después guamazos cuando veas que alguien Está listo para recibir Si alguien tiene como la mitad de la vida Te la avientas Y si es posible lo matas No, apreté el... Sorry, pero no tengo nada de malo Oh, voy Black hole, son... Pega re duro ya Y ya está bien estaqueado Ya, 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 ya acabó Ya va a acabar su quest De 200 Confiamos todo en nuestro poder En un único DPS de rango No estamos todos los DPS de rango No, ahí, no, ahí, no Ahí, ahí estoy Ahora por acá Y ahora para allá Y ahora por allá Esa quest que te da, Alan Yo nunca la llevo Eh, cooldown Reducción de pene Le da... Ah No, weis Oh, voy a morir ¿Cómo reduces más el negativo? ¡A huevo! Ah... Te ayudas ¿Cómo le quieres? ¿Cómo? Pues le pasas el punto Del otro lado Sale para atrás Sale como cola, wey Se usas el candado, wey Ya se me hagan el gol, me fe, wey Hasta cambia de cancha Si, si Y déjame decirte que Necesitas subir el daño De menos al triple No sé qué decirles, amigo Es que está bien Yo digo que debemos reportar a Lily ¿A Lily? ¿O a Lily? Ah, fuck A Lily ¿A Lily? ¿Por qué? Lily, Dan Porque está reportada Y no puede hablar Oh, voy casi Ah, sí, reportémosla Sí, reportémosla Y se lo va a reportar Dice una vez Porque me habló feo Repórtala Dile por lenguaje ofensivo Uh, mira, ahora sí Ah, ya estoy emocionado, wey Ah, indien, indien Ah, y tres en esa bola No tengo nada para ayudarles No tengo nada para ayudarles No tengo para dar madras Corran, corran, perras Corran, corran See you laters No, no los alejes No, no los alejes Uy, hijo Dead, si el botón está prendido Lo tengo que apretar, brother Muere, 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 muere Ahí está, me mataron algo Bueno, no, no Matamos uno Sí lo vi, fue hermoso Hasta acá voló el cadáver Su puta madre Es un chingo de porno Cuánto porno tiene Todo It's overnight Thousand No, es para decir que es mucho Nunca es suficiente Cada día me sorprendo Digo, oh, ya vi esto No, esto no lo he visto Wow El disco de Gatti es un disco de 8 teras, ¿no? ¿O de cuántas teras? De 6 De 6 Ah, viene el diablo Diablo No, 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 no No, no, pero la mitad es fotos familiares Sí, claro, claro Fotos familiares Claro, claro Sí, claro Corran, de las vacaciones Sí, sí, sí Clarito tiene el folder ahí Fotos Familiares Entre comillas Tarea Tarea Si saliste de la presa Militar mis hijos Luego un cuarto trabajo Sí, un cuarto libre Así es Así es mi vida El folder de Historia de Microsoft No, no, me los lances para acá Sí Historia de Microsoft Sí, sí, sí Pero es que es histórico, ¿no? Sí El Ticoment Tiene una historia con ese Con el de Microsoft Dale, dale, dale Silencio Silencio Otra madre Sígueme, sígueme perra Ay, pinche Alan Probabilidad Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Han visto Han escuchado Esa la de Ah, la del Chester La de este Rolling the Deep De Adele Oh, sí No, yo no Te la pones Ay, qué buena rola La maldita sea, a ver Yo me acuerdo Yo me acuerdo que a mí me gustaba Es que uno O sea, uno escucha esas Ah, escritas y así Ay, quizá, ¿cómo cantas? No, canta bien, güey Yo me acuerdo que una vez Escuché una versión rockera de Hit Me Baby One More Time A mí me gustó mucho Ah, ¿no es una como media acústica? Eh, sí Creo que es detrás Sí, sí, sí Sí, sí Es un, sí La historia de la música Se llama el disco Algo así No sé, yo solo conocí esa rola, güey Y dije, ah, no se escucha, güey Qué diferente se escucha, güey Y no es Tienes razón No es rockera Es como acústica Ajá La de Billie Jean De Chris Cornell También, o sea Es la de Billie Jean Pero como Como acapella Bueno, no acapella Sí, es como acústica Ah, yo me la aprendí La de Billie Jean Sí, pero con Chris Cornell O sea, la canta Súper diferente O sea, lenta y todo A ver, ponla Si es más lenta La podría tocar aún mejor Ah, de ahí como Una hora de canciones antes Sí, yo No puedes poner Una hora y cuatro minutos Que dura Pintos Ay, Chris Cornell Ya yo digo, güey ¿Cuál dijeron? Billie Jean No, no lo hagas Billie Jean Hola, no, mandame tú Todos sabemos que Este güey en realidad Dice Billie Jean Con Billie Jean ¿Verdad? Nunca dice Billie Jean Su marca pirata De Michael Jackson De pantalones ¡Tip-tip-tip-plockity! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! De la marca Billie Era patrocinador De Michael Jackson Para Billie Oh, güey, no lo pude silenciar Pero ahorita le metemos Unos cachetadores No, chúpela Sí Exactamente Eh, no se la pasó a nadie Ah, era de estar repitiéndose La va a tener eterna, güey Yo ya creí que se la había quitado Muérete, muérete, hijo Cómo me mató más rápido Que tienen un vulnerable Por uno de sus talentos Sí Sí Mientras el piquito Piquiteador No vas a tirar nada Ya se murió ahí Uy, uy, uy Uy, uy, uy Espero que sí, güey Yes, sir ¡Mira cuando va a salir de la oído! ¡Luca la diablo! ¡Chúpala! Uy, que la chupó allá adentro Ahorita lo oscuro En unos 2-3 segundos Más o menos Amasián, amigos Ustedes pueden... Esa rola me da poderes Esa rola es tu power zone Yo creí que iba a ser también La del Puy 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 ¿Como los gómeros Simpson? Que agarra y dice que... ¿Sabes cuáles son esas canciones? Como la de Chopsu y de... Sí, está en la verdad Son esas que dan poder Te elevan ¡Ebelda! ¡Ah, fallo en varias! Yo soñé al panda, yo soñé al panda Yo también estoy soñando a alguien En un panda o algo así Lástima No puedo vivir más tiempo ¡No! Se va a morir Se va a morir Se va a morir ¡Ahí dos! ¡Ahí dos! ¡Ahí dos! ¡Split! ¡Split! ¡Ahí está eso! ¡Eh! ¡Más! ¡Jú! 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 Les quería pensar las pelotas Y esa versión O solo y esa versión Ahorita los turos En una versión La versión original es de Nine Inch Nails Y la versión que ella hizo está buena De hecho, hace poco Hablando de cover Salió el... Ya está saliendo casi completo El Blacklist de... De Metallica Todos los covers, güey Ya salió el de J Balvin ¿A ti qué te encanta? Puta, sí No, no mames A mí, sinceramente Ya salió el de J Balvin Me vale riata Pero esa versión De esa canción Es la única Que me gusta De la música de ella ¿A J Balvin? Gracias Qué amable ¿A quién te acerca? Díganme esta Si me gusta esa canción Me gusta Hedple, Hedple Hedple No, ahorita no se puede No, ya va, ya va Ya te había salvado Corre, sí, corre No te pares No te pares No me paro donde yo quiera Un dedote al... Ah, sí Estaría bueno que puede ser el dedo, ¿no? Tengo algo parecido al dedo Mira esto Adiós Ah, pero ese güey se metió Eso no es válido ¿Por qué ese güey se metió? Dido, no mames ¿Cuántos años tenemos? ¡Gan vale! Creo que sea la versión de Eminem Sí La otra está bien Bien, así Bien cute Mames güey ¿Cuántos años tenía que conocer esta canción? Como cinco Yo como... Ay sí Si yo no había nacido Entonces ¿Cuántos años tienes güey? Eh, 34 Cumplo 34 en un mes ¿Por qué te ves tan amolado güey? Ah, chinga tu madre Yo dije Ah, este es contemporáneo ¿Así yo? ¿No crees que era señor ya? Con Alan ¿Qué pasa? Listo Oh, no, el versículo Siempre Es que va a durar rápido allá en la frontera, güey. Sí, sí. Sí, es que el sol, güey, te hace mucho daño. Pero Pichara le salió del corazón. ¡Chinga a tu madre! Ah, no es cierto. Sí te ves como unos 20 años más joven que yo, güey. Sin pedazo. ¡No, ni madre! Tú te ves como de 17, güey. Tampoco exageré. ¿Cómo lo hiciste, vato? ¿Qué hiciste en tu vida? Así está de belleza, güey. Por eso sigue siendo, este... Asistente del padre en las misas ese, güey. Bueno, aparte por otros, este... Fetichas raros que tiene el Twif. Con los padres. Fetichas raros con... Ok. No, no, para nada. Para nada, Rampach. Este Alan se está proyectando. Estos fetichas son las caricaturas japonesas como Dios manda. Y, además, no, para nada.